¡Vámonos! Este es algo para que baile el amigo Domingo esta noche ¡Vámonos al escenario señores! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Ándale Domingo! ¡Vámonos a bailar! ¡Dice! Para todas las chicas guapas, las chicas lindas, ¡bienvenidas! ¡Buenas noches! Hoy la bienvenida para mi gente de la que aguanta Salsera Ya llegaron los seguidores de Fanático, gracias ¡Bienvenidos señores! Iniciamos con Sentimiento y Sabor Perdona si te hago sufrir Ahí es el número especial para el Metras Pero es que no está en mis manos Pero es que no está... ¿Qué pasó Arce? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Arce? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos grabando Arce ¡Vámonos! ¡Dice! 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 Perdona si te hago llorar Ay Arce perdona Iniciamos con Sentimiento y Sabor esta noche para ustedes, señores Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado ¿Cómo dice? Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me ha preguntado Le dije que no ¿Cómo dice? Yo le dije que no Así iniciamos la voz, señores Bienvenidos Desde la ciudad de Baltimore Ay ya la quiero Y a ti te he olvidado Virjecita de Guadalupe Cúbrenos con tu manto divino Yo te ayudo a olvidar el pasado Ser vato es Es nuestro destino Ahí está para Roger Ese coreano Ese osito de peluche Ahí está para el nene La gente de Guerrero One Boy Van a ticazo para ellos En el cielo la Virgen y Jesucristo Quiere, cuando te necesito A ti y a mis hijos Mi amor Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Ahí está un saludo súper en especial Todos los integrantes de la familia Santa María Toda la familia Luna El Mugres Desde la ciudad de Baltimore Pero no sé Pero fue así Así fue señores Así fue Como dice Alejandra El deseo Ahí está el número especial para Rosa Y Tania Hasta Chicago y Linoise Ahí está para mis guajidas colombianas En la ciudad de México Ahí está para María del Carmen Ahí está para Tania Karina Ahí está el saludo para mi gente Hasta Los Ángeles, California Ahí está para discos el papi Discos Jukinita Ahora en la ciudad de Baltimore Yo le he preguntado Le dije que no ¿Cómo? Yo le dije que no La voz La voz Soy una voz Yo te digo La ya la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no me hagas 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 Así iniciamos esta noche Para ustedes señores Enhorabuena Bienvenidos Así fue Ojalá que sigan pasando Una velada feliz, alegre Bastante placentera Y una noche bastante Súper espectacular No me hagas 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 Con la presencia De sonido Marce 3 Y la voz del diablo fanático Para ustedes Así fue Pero fue así Ahí está para Janet Para el pequeño Spiderman Hasta la ciudad de Chicago Illinois Esto lo dice Ese foforín El deseo Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Y te hagas más daño Ya no Así fue Así fue Así fue Así fue Un saludo para mi pariente Ese bonsai Que va llegando Allá a la ciudad de Texas Mi gente de Traguita la Bella Y a pesar de que yo Que bella Que bella Que bella Traguita Ya no seguía Desde el oriente De la ciudad de México Luego te fuiste Y te regresas Hoy como siempre En los grandes momentos Tanto en la Quiagotla Salsera Como en la Unión Americana Hoy apoyando a la voz Del Diablo Fanático Toda mi gente bonita Quiagotla Salsera Y Sonidera Señoras y señores Damas y caballeros Bienvenidos Bienvenidos muy buenos noches Esa es la presencia Participación Desde México Capital La original voz Del Diablo Fanático Bienvenidos Que ustedes Se sigan divirtiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!